Desde hace siglos la democracia se fundamenta en el voto. Bueno, la idea es esa, pero en estas épocas en las que todos los ciudadanos estamos convocados a elecciones, la pregunta es, ¿estoy votando mi voto? En Colombia hay más de 30 millones de personas habilitadas para votar, aunque para algunos políticos podrían ser cerca de 40 millones, ya que cuentan a los fallecidos. Cerebro, no digo voto. A los que votan varias veces porque extrañamente tienen varias cédulas. Y los que presentan cédulas falsas. Esos 30 millones son los convocados a definir el futuro del país y entregarle el poder a unos pocos que se van a encargar de decidir el futuro de más de 44 millones de habitantes que tiene el país. Hasta ahí todo normal. Cuando uno mira los resultados de las elecciones se da cuenta que hay unos 14 millones de votos. Eso quiere decir que si tomamos en cuenta los zombies que votan y los superhéroes, va quedando un aproximado de 13 millones 500 mil personas que deciden el futuro de 44 millones de colombianos. Votar es un deber, aunque es entendible que muchos tengan sus dudas. Porque muchos nos preguntamos, ¿por qué carajo perdemos el tiempo eligiendo a alguien democráticamente para que venga el procurador y cuando él lo decida, lo quita del puesto? Un hombre que no es elegido popularmente, sino por la popularidad que él tiene en las cortes. Porque la procuraduría no solo tiene esta facultad dada por la constitución, sino que además tiene lo que llaman en derecho las instancias, que es lo que uno hace para apelar alguna mala decisión. Esas instancias también son con la procuraduría, lo que quiere decir que el procurador da una sentencia. Y si uno apela, es el mismo procurador el que decide si se equivocó o no. Lo condeno a 15 años. Quiero apelar. Está bien, igual 15 años. Por voto popular logramos hacer una reforma constitucional. Millones de colombianos decidimos que la constitución del 91 era la superconstitución. Pero ese voto se va a la basura cuando un hombre puede hacer una reforma constitucional para ser reelegido. Reelegir, reelegir y reelegir, hijitos. La democracia en Colombia es más un acto de fe que un voto tangible. ¿Cómo es posible que mi voto se certifique y se verifique a punta de resaltador si eso pasa en las ciudades? ¿Cómo quieren que se confíe en los puestos de votación en lugares recónditos donde gobiernan grupos al margen de la ley? Entonces son 20 votos por... Todos fueron por su candidato. La constitución nos da la opción de demostrar nuestro inconformismo con el voto en blanco. Cuando uno vota en blanco le está demostrando a esos políticos sedientos de poder que uno no está conforme con el montón de mentiras y sandeces que nos están proponiendo. ¿Cómo quieren que se confíe en los puestos de votación en lugares recónditos?